Regresa a la Feria del Condado Pima del 17 al 27 de abril Con los mejores juegos mecánicos, comidas, conciertos y atracciones No se pierda el show de lobos marinos, danzas aztecas, acróbatas de china, el show de changuito Rodeo el 26 y 27 de abril empezando a la 1 de la tarde Y el 27 de abril la presentación de voz, de mando Concierto, show y rodeo son gratis en la compra de admisión Para más información, descuentos y promociones visite pimacountyfair.com O llame al 762-FEI La Feria del Condado Pima